Mujer, ¿cuántas veces te han dicho que eres el sexo débil? ¿Cuántas veces te han negado algo? ¿Cuántas veces te han roto el corazón? El mundo está lleno de idiotas, personas que creen que con su sabiduría, entre comillas, pueden hacerte sentir mal. Nadie tiene derecho a negarte algo, a decirte que no puedes. Nadie tiene derecho a depender de tu felicidad. Solo tú, tú y nadie más. Solo tú eres la jefe de tu destino. Eres fuerte, audaz, hermosa, inteligente y honesta. Podría seguir alargándote sin cansarme y decirte siempre la verdad. Gracias por ser madre, gracias por ser amiga, gracias por ser novia, esposa. Eres un ejemplo a seguir. Porque nunca te rindes ante cada reto, porque puedes dar más de lo que te propones y porque es tu día. Hoy, 8 de marzo, le pido al mundo entero que no se celebre este día solo una vez al año, sino todos los días. Te lo mereces, de corazón te lo mereces. Feliz día de la mujer, feliz día señoritas, gracias por hacernos siempre felices. Feliz día de la mujer, 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 feliz día de la